Hemos logrado el contacto vía Zoom con Annelis Ruiz, ella es periodista de prensa latina. Annelis, muy buenos días, gracias por aceptar este contacto, tú estás en Haití. Muchas gracias, muchas gracias Elí, es un placer por supuesto estar con ustedes. Annelis, contacto contigo y además se ve súper, está clarísimo, todo está bien, la comunicación está excelente. Nos gustaría que tú que estás viviendo en Haití, primero para la gente que se queda a vivir en Haití es desafiante. ¿Cómo ves todo el panorama de Haití y ya que tú tienes años trabajando en Haití, cómo ha sido ese deterioro, si este es el momento digamos más delicado que tú encuentras en lo que ha ocurrido en los últimos años? Y así mismo, nosotros establecimos una corresponsalía aquí a través de prensa latina en 2018 y realmente la situación ha escalado en este momento. El país está viviendo un momento muy grave en su situación, las bandas armadas han comenzado a controlar prácticamente todo el territorio nacional, zonas estratégicas, han ampliado su control. Por ejemplo, en este año organizaciones de derechos humanos señalan que al menos mil personas fueron víctimas de secuestro. Es decir, ha sido complejo, ha sido una escalada que ha tenido Haití en los últimos años y que esperemos ver cómo se soluciona. Annelis, ayer vimos al canciller haitiano hablar en Naciones Unidas, decía Haití no vive, Haití está sobreviviendo. Habló de los niños, esos millones de niños que no van a la escuela, habló de la gente que no le alcanza la comida, habló de la falta de hospitales. ¿Cuál es la situación general que ustedes manejan, tú que vives y que comunicas desde Haití, de la situación en este momento a nivel humanitario? En ese momento, como ya te decía, es bien grave. Desde hace más de un mes, desde el 12 de septiembre, las bandas reunidas en la Federación G9, que está liderada por el ex policía Jimmy Cherisier, conocido como Barbecue, pues esas bandas bloquean la principal terminal petrolera de Haití. Esa terminal, que es la terminal Barro, que está situada en la salida, cerca de la salida norte de la capital, almacena casi el 70% de los combustibles del país, que llegan al puerto y se depositan en ese sillo. Entonces, desde hace más de un mes y medio, más casi un mes y medio, las bandas tienen bloqueado ese sitio. Hay que recordar que, por ejemplo, la generación de electricidad de Haití, casi el 86% depende de los combustibles, porque la red eléctrica nacional genera, da servicios a cerca de un 40% de la población por algunas pocas horas diarias, y entonces el resto se cubre justamente con las combustibles, y esto hace que, por ejemplo, los hospitales, muchos hayan tenido que cerrar o redujeron sus servicios, no operan o piden incluso, algunos han llegado a pedir combustible para realizar algún tipo de servicio a los pacientes. Las potabilizadoras de agua desde inicios de este mes anunciaron que son incapaces de producir, porque no tienen combustible para hacerlo. Las empresas han estado cerradas y, ante este panorama, las pandillas retaron al gobierno a que continuarían ahí, incluso para permitir el acceso. La semana pasada señalaron que pedían amnistía, que pedían participación en el gobierno, o que pedían incluso que se revocaran todas las órdenes en su contra. La situación es muy grave, en momentos que ha resurgido el cólera, cerca de 36 personas de manera oficial ya fallecieron, 25 de ellas en la penitenciaría nacional, que es la más grande que tiene el país, que está situada en Puerto Príncipe. También se están dando casos en la penitenciaría de Croado y Buqué. Entonces, por ejemplo, los agentes humanitarios son incapaces de llegar a esas zonas. Hoy, al menos en la capital, la zona más compleja donde se desarrolla el cólera es en City Soleil, que también está controlado por la misma pandilla de Jimmy Chirisier. Por lo tanto, los agentes humanitarios están señalando que prácticamente es muy difícil contener ese brote ahora, en estos momentos, que es cuando se podría contener. Bueno, entonces, es un problema serio, porque si no pueden potabilizar el agua por falta de combustible, el cólera está asociado también al tema del agua. Entonces, ¿cómo es un día normal, cotidiano, en Puerto Príncipe hoy? Por ejemplo, ahora mismo, cosas como el agua son difíciles de encontrar. La comida también está empezando a escasear. Estaban bloqueados muchos de los contenedores que nutren los almacenes, las tiendas. Estaban bloqueados en el puerto, que también está controlado por esta zona de bandas. Entonces, comienzan a escasear los alimentos, comienza a escasear el agua potable, y es bastante crítico, sobre todo para las familias más vulnerables. Incluso algunas enfermas no han podido llegar a los hospitales, porque, por ejemplo, la transportación colectiva se ha disparado. Actualmente, encontrar un galón de gasolina, por ejemplo, en la capital, necesitas al menos 30 dólares. En provincia puede llegar incluso a 50 dólares por un galón de combustible. Y entonces, la situación es bien, bien tensa, sobre todo para las personas más vulnerables, que son las más necesitadas. Mala tensión, eso que dice que los alimentos y el agua están escasos. Eso no se había presentado antes. Anely, ¿qué tú nos cuentas de eso? No, realmente, hasta el momento, el tema de si habían subido de precio los combustibles, y había muchas personas, cada vez, desgraciadamente, más personas que no podían acceder a ellos. Pero ahora lo que está sucediendo es algo nuevo, y es que no hay esos alimentos. Los marques, por ejemplo, los mercados se encuentran vacíos, incluso han retirado parte de su estantería, y la comida perecedera es la más difícil de encontrar. Eso realmente es muy, muy grave para los ciudadanos comunes, que son los que se enfrentan a esta situación. Tú, por ejemplo, que conoces Haití, que estás allí viviendo desde el año 2018, ¿qué tal es caminar en las calles de Puerto Príncipe? ¿Se puede caminar o el tema de los secuestros está en todas partes en este momento? Sí, sí, a ver, depende también de las zonas en las que estés. Pero tampoco es que, es decir, es peligroso, hay que tener mucho cuidado, pero sí, tú puedes caminar las calles de algunas zonas de Puerto Príncipe, y de otras, sencillamente, no, no puedes ir. Toda lo que es la zona de City Soleil siempre ha sido una zona muy compleja, ha sido una zona complicada de acceso. Ahora realmente es más complejo porque no solamente City Soleil, es Matizán, por ejemplo, Matizán es el punto que conecta a Puerto Príncipe con los cuatro departamentos del sur, lo que hace que los cuatro departamentos del sur que sufrieron, por ejemplo, el año pasado, un terremoto de magnitud 7.2, con más de 2.200 fallecidos, esos departamentos están prácticamente desconectados. Las personas han adoptado por vía terrestre una carretera que realmente no está en buen estado, que parte del sudeste de la capital y llega a otra de las zonas de la Ruta Nacional número uno. Pero hay muchos accidentes en esa zona porque la carretera realmente no está adecuada para eso, nunca se utilizó, salvo casos muy excepcionales. Pero incluso ahora mismo en esa zona de ese nuevo acceso, de ese nuevo alivio, se ha establecido una pandilla conocida como Timacac, que recientemente, por ejemplo, ocupó una comisaría, se dice que son los responsables del asesinato de un ex senador, que son los responsables del asesinato de dos periodistas a inicios de año, con lo cual los accesos sur y norte de la capital se complican. La policía realizó hace la semana pasada, el 10 de octubre, una operación porque bandas querían situarse y querían adoptar el control de la zona por la FITOC, en la parte norte, así de la capital que hay. Entonces sería una capital sitiada si lo hubieran logrado. Parece que estamos perdiendo el contacto brevemente contigo, Annelis, pero recuperamos. Quisiera recuperar la conversación, si nos cuentas un poco cómo ve la población haitiana y cómo ha sido la, digamos, que todo este escenario donde el gobierno haitiano ha pedido una intervención militar a Naciones Unidas. ¿Cómo ha visto cuál ha sido la reacción de los diferentes sectores? Y si se considera que algo como eso es inminente. Parece que no me estabas escuchando, Annelis, perdona. No, no. No estabas escuchando. Me acabo de percatar te estaba preguntando cómo ve la población en la solicitud por parte del gobierno haitiano de una intervención militar que ha pedido a Naciones Unidas. También, ¿qué información se tiene en Haití sobre las posibilidades de que la misma se materialice? Las opiniones son muy divididas en cuanto a la intervención. Ayer mismo, mientras se discutía en la ONU y los países mostraban un oso acuerdo con las resoluciones emitidas por Estados Unidos y México en Puerto Príncipe y varias ciudades del país como Cahuaitiano, como Lecayé, como Miraguán, cientos de miles de personas salieron a las calles contra una intervención. Las historias de las ocupaciones en Haití son largas. Desde hace tres décadas se han vivido más de diez operaciones, intervenciones o en dependencia de la situación. Y muchas personas están señalando que al final no resuelven los problemas nacionales. Muchas personas apuestan por reforzar a la policía, que sean capaces de controlar a las pandillas y entonces resolver la crisis a nivel nacional. Hay otro sector, por ejemplo, se pronunció la semana pasada después de varias semanas de espera se pronunciaron los empresarios, apoyaron al gobierno en su solicitud de solicitar tropas para controlar al menos la situación con las pandillas ahora mismo y sobre todo establecer un corredor humanitario que saque los combustibles de la terminal y que permita por supuesto abastecerse a los hospitales, a las escuelas. Hay que recordar que, por ejemplo, el curso escolar no se ha podido reiniciar en el país porque lo compusieron por la situación económica y luego entró el tema del combustible y no se ha podido reiniciar. Algunas escuelas mantienen cursos online o algo como eso pero realmente la mayoría de los niños sencillamente no han podido reiniciar su curso. Por lo tanto, el año escolar las opiniones están muy divididas en este sentido con la intelectualidad los partidos políticos señalando duramente al primer ministro le piden su renuncia lo acusan de alta traición por volver a pedir una intervención en Haití y señalan que hace cinco años que se cumplieron ayer fue que salió la minusta de Haití y la situación es peor. Anneli, pero los grupos que se oponen por ejemplo a una intervención militar en Haití ¿qué proponen en cambio? O sea, perfecto, no militares, no intervención extranjera con militares pero hay una situación de control ¿qué están proponiendo? ¿hay alguna propuesta alternativa que se haya visibilizado? Lo que generalmente lo que están proponiendo o lo que señalan que se debe hacer es fortalecer a la policía ayer mismo el historiador Seban Benoit estaba señalando que la policía si se le equipa de manera correcta si se si se pueden capacitar de manera correcta son capaces de enfrentar a estos grupos armados entonces primero señalan la necesidad de un acuerdo y que los que financian las bandas dejen de financiar las bandas y luego fortalecer a la policía para que sea capaz de hacer frente justamente a las pandillas muchos señalan que ¿se sabe quién financia las bandas? cuando dicen los que financian las bandas primero una pregunta en ese sentido ¿se tiene claro quién financia las bandas? ¿quiénes las apoyan? y después ¿cómo se suplen de armas? ¿se ha hecho algún tipo de investigación con las incautaciones de armas que se hicieron que iban dirigidas a las bandas? bueno realmente se supone o se dice que quienes financian son los que tienen intereses tanto económicos como políticos pero nombres en sí de tú eres el que estás financiando las bandas eso no se tiene las bandas se arman la mayoría con mercancía que llega a los puertos del país que llega a los puertos tanto de la capital como de la zona norte sobre todo y que provienen de Estados Unidos de Miami de hecho el gobierno estadounidense asumió reconoció el aumento del contrabando y anunció que haría medidas para evitar ese contrabando hacia Haití pero la mayoría de las armas que están llegando al país y que son las que luego armas y municiones y que son las que luego tienen las bandas provienen de Estados Unidos desde julio por ejemplo hubo un gran escándalo porque varios contenedores a nombre de la iglesia episcopal de Haití vinieron con más de 20.000 municiones armas automáticas y venían de puertos estadounidenses vi que incluso un pastor fue arrestado esto ha llegado a algún lado se sabe lo que ocurrió hubo una investigación ahí mismo la red nacional en defensa de los derechos humanos una plataforma de derechos humanos aquí estaba pidiendo cuentas por ese tipo de investigación no hay uno hay varios integrantes de bueno ex integrantes de la iglesia episcopal que han sido apresados hay un pastor hay un contador hay una administradora y a pesar de que la iglesia en muchos momentos señaló se desvinculó de esto realmente los funcionarios que estaban en la cabeza de su institución al parecer al parecer estaban relacionados con eso o al menos eso es lo que dice la investigación que está liderando el fiscal de la capital Jack La Sontana pero no ha habido más información sobre este caso en específico y justamente hoy la red nacional en defensa de los derechos humanos estaba pidiendo al gobierno esclarecer este punto y saber qué sucedió no sólo con ese porque el más escandaloso fue el de la iglesia por la connotación que tiene pero durante julio al menos tres cargamentos con armas y con municiones fueron confiscados en los puertos de aquí de hecho recuerdo que vimos aquí las imágenes de ese decomiso finalmente quisiera preguntarte si se sabe algo de los colombianos arrestados en Haití por el asesinato del presidente de ese país ellos quedaron bajo arresto y custodia ahora mismo que está el cólera en las cárceles qué idea se tiene de la situación que vive esta gente bueno ellos siguen detenidos en la penitenciaría nacional como decía la mayor del país donde incluso ahora mismo se diagnosticaron varios casos de cólera hay más de 200 personas con sospecha de aportar la enfermedad hay cerca de 25 fallecidos y ellos continúan ahí han denunciado en varias ocasiones que son objetos de malos tratos que no tienen aún acceso a los abogados hay que recordar que todavía ni siquiera están imputados el juicio o la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moís ha pasado por cinco jueces de instrucción desde julio del año pasado y continúa estancada y no hay una solución a propósito del aniversario del primer aniversario la ONU pidió avanzar en este en esta investigación el primer ministro se comprometió a continuar impulsando la investigación pero por lo pronto la pesquisa permanece estanca Bueno Anely te agradezco muchísimo la disponibilidad que has tenido hoy y luego seguimos conversando contigo muy propicia y me parece que documenta muy apropiadamente parte de lo que está ocurriendo en Haiti de allí se conoce muy poco porque hay poca prensa internacional tú eres una de las valientes que he estado ahí desde el año 2018 parte del equipo de prensa latina y estamos agradecidos de la oportunidad que es verdad un privilegio poder conversar contigo Muchas gracias siempre es un placer Muchas gracias Anely Ruiz ella es periodista ella es periodista y está desde el 2018 como escucharon trabajando en Haití la pueden buscar en sus cuentas en redes sociales para tener una información directa de lo que pasa esto nos aproxima un poco a entender la gravedad de los hechos de lo que está ocurriendo en ese país nosotros nos despedimos por hoy mañana es otro día y aquí estamos a las 11 de la mañana gracias Gracias por ver el video.